La semana se prometía muy favorable para las bolsas del viejo continente después de un arranque con fuerza el lunes pero ayer en la última parte de la jornada se dieron la vuelta perdieron fuerza y en el caso del IBEX 35 incluso acabó en negativo después de haber llegado a subir un 1% y todo viene de Estados Unidos todo viene de Wall Street porque ayer aunque Estados Unidos acabó la jornada más o menos tranquilo se conoció a última hora una noticia que se está valorando negativamente hoy por los mercados y es que ha dimitido el principal asesor económico del presidente estadounidense ha dimitido Gary Cohn y dicen los analistas que se va una persona que hacía un efecto de contrarrestar las políticas más radicales de Donald Trump con ha dimitido porque está en contra de esos aranceles al aluminio y al acero que ha anunciado Donald Trump y ahora los inversores teman que todo vaya encaminado de manera irremediable hacia una guerra comercial hoy los descensos en las bolsas europeas eso sí han sido contenidos a estas horas el IBEX 35 cae en torno a un 0,2% y esas son las caídas en torno al 0,2% 0,3% en el resto de plazas y el IBEX como les decimos cotiza por debajo del nivel de los 9.600 puntos pero ojo porque los futuros estadounidenses vienen en estos momentos con recortes muy llamativos que en el caso del futuro del Dow Jones son del 1,4% por tanto vamos a ver qué ocurre al otro lado del Atlántico y vamos a ver cómo afecta esto a las bolsas del viejo continente por lo demás los inversores están esperando esa reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar mañana los analistas se dividen entre los que creen que el Banco Central Europeo no va a hacer cambios en su lenguaje que lo hará en las reuniones de abril o más probablemente en la de junio y los que piensan que sí que habrá cambios en cuanto al lenguaje relacionado con su política de compra de activos y que eliminará la referencia a la ampliación de esta política en cuanto a tiempo y a cantidad vamos a ver qué es lo que hace mañana el Banco Central Europeo cómo reacciona la renta variable y también cómo reacciona el euro que en la reunión de enero fue claramente protagonista cuando casi rozó ese nivel de 1.26 frente al dólar en cuanto a otros nombres propios a estas horas tenemos que hablar del nuevo ministro de economía Román Escolano que sustituirá a Luis de Guindos precisamente cuando éste vaya dirección al Banco Central Europeo a ese nuevo cargo de vicepresidente del organismo europeo ¿Qué es lo que hace acá? Gracias por ver el video.